Música Estoy esperando una ocasión de amarte De darte mis brazos para cubijarte De encerrarte en mi no seré una cárcel Nunca habrá una reja que pueda alejarte Espero que nadie te haya lastimado alguna vez Espero que nadie desgarró tu ser Tengo un inmenso consejo para tu corazón Mírame a los ojos, te estoy amando yo Espero que nunca hagas caso de lo que te digan No me meto en masas como las hormigas Soy más bien tranquilo, amo la quietud Y ahora que te conozco ya eres mi cruz Estoy esperando la ocasión de amarte De darte mis brazos para cubijarte De encerrarte en mi no seré una cárcel Nunca habrá una reja que pueda alejarte Cuando estés muy sola y el frío te afecte Yo estaré a tu lado para protegerte Al mismo tiempo yo me sentiré protegido Y lo que nos pase nunca será aburrido Así que ven hacia mi, te estoy esperando Y si prefieres mejor yo iré a tu lado El caso es que estemos los dos bien juntitos Y juntos tengamos momentos bonitos Y juntos tengamos momentos bonitos Estoy esperando la ocasión de amarte De darte mis brazos para cubijarte De encerrarte en mi no seré una cárcel Nunca habrá una reja que pueda alejarte Nunca habrá una reja que pueda alejarte Nunca habrá una reja que pueda alejarte Que pueda alejarte